A los contribuyentes oaxaqueños nos salió más caro el caldo que las albúndigas. Esto porque el Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez ha gastado más de 137 millones de pesos de los contribuyentes para pagar a la empresa que adjudicó un contrato sin licitación para transportar la basura que se genera en Oaxaca Capital a otras regiones y al menos dos estados vecinos. Esta cantidad es más de cuatro veces superior al monto que la Administración del Alcalde Francisco Martínez Neri había anunciado que se requería comprar un terreno y equipo para operar un nuevo relleno sanitario aquí en los valles centrales de Oaxaca. En su informe respecto al manejo integral de los residuos rendido hoy, Martínez Neri confirmó que se ha gastado un total de 137 millones de pesos para el traslado de la basura a otros estados. Sin embargo, el contrato firmado sin licitación por el alcalde para el traslado de la basura en góndolas no ha sido proporcionado para su difusión pública vía la Plataforma Nacional de Transparencia bajo el argumento que hace por razones de seguridad para los integrantes de la empresa a la que se adjudicó dicho contrato. Y a pesar de que el Ayuntamiento de Oaxaca no tiene terreno ni equipo para el manejo y de posición final de la basura, su informe de hoy, el alcalde Martínez Neri anunció que su administración prácticamente ha resuelto el problema de la basura. Pero la basura sigue siendo un problema no resuelto en Oaxaca capital.